¡Gracias! 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 Vamos a ver cuánto ¿Cuánto está contento? ¿Cuánto está pensando que me pasa cada día de comprar los regastos? Aleluya Bueno, verdad, hay que gozarse, verdad Hay que gozarse, pero yo venía pensando y yo caí en el asunto también pero hay que ponerse uno primero que nosotros nos hemos expuesto con la convención ¿Cómo se dice la palabra? Comercialismo de las crismas y nosotros mismos andamos como locos buscando regalos por ahí y me pongo el dinero y como dice, las crismas también nos estamos haciendo las crismas a los cristianos como a las personas del mundo entonces yo estaba pensando en eso y me puse a voy a dejar y voy a ir a trabajar de ayer y usted sabe que hay muchos mensajes que dieron de esos ritmos en la emisora cristiana en la emisora cristiana americana diciendo que si nosotros supiéramos que a veces nosotros mismos los cristianos no sabemos cuál es el significado de la crisma que si supiéramos lo que es el significado de la crisma y nosotros no vamos a hablar así pero vamos a tratar de gozarnos de esta noche y celebrar que Cristo nació un día para morir de otros pecados ¿Quién quiere acoger la primera parte? Juan Román ¿Quién quiere acoger la rosaات? Me favor